Oye, chavales, hacemos unos retos segundos contra dos. Vale, Leo, pero yo voy contigo. No, yo voy con él porque soy el más pequeño. ¿Qué decir, chaval? Yo voy con él porque lo conozco de antes. Bueno, bueno, tranquilos, tampoco peleéis. Ostras, chicos, se me olvidaba otra vez. Bienvenidos a un nuevo vídeo que a ver si hoy podemos disfrutar de un día de fútbol, ¿no, chicos? Bueno, Leo, ¿con quién vas? Eh, una cosa no, ¿veis a una niña ahí sola en el banco? ¡Hostia, sí! ¡Pobrecilla! ¡Vamos, va! ¡Para, para, para, para! A ver si vamos a hacer mucho ruido y la vamos a despertar, pobrecilla. Así que, vamos, sigilosamente. Pobrecilla, creo que está abandonada, ¿no? Vamos a ver qué le pasa y le vamos a preguntar. Despacio, despacio, chicos. Cierra ruido. ¿Hola? ¿Hola? Parece que está dormida. No estará mal, ¿no? Le traemos algo de comida. Espera, espera, que parece que lleva aquí días. A ver si se va a asustar. Pero, Leo, mira cómo va. Va, pantalones rotos, sudaderas rotas, toda sucia. Buenos días, ¿estás bien? ¿Qué queréis? No me hagáis daño, por favor. Que no, que no, que de verdad que no te vamos a hacer nada. Tranquila, ¿necesitas agua o comida? Tengo mucha sed de hambre, por favor, traerme agua y comida. ¿Pero qué haces aquí sola? Es una larga historia, mejor no hablemos. A mí esto me da mala espina, siempre nos tiene que pasar algo. Parecía un día chill de fútbol y mira lo que nos ha pasado. ¿Pero qué quieres, Leo, que la dejemos aquí sola? No, no, vamos a ayudarla, pobrecilla. Oye, Yago, tú, tu casa está cerca, ¿no? ¿Puedes ir a buscar algo de comida rápido para ella? Sí, sí, sí. Vale, pues tú, Luca y Eric ir a buscar agua rápido, venga. Vale, va, vamos. A ver, esperemos que lleguen rápido porque no puede tardar mucho tiempo sin beber agua y sin comer. Dos horas después. Seis horas más tarde. Mucho, mucho más tarde. Una eternidad más tarde. Oye, ¿me puedo sentar aquí contigo? ¿Y cómo te llamas? Me llamo Ana y tengo nueve años. Desde que me cayó el rayo, mi móvil se ha vuelto mágico. ¿Cómo que mágico? ¿Tendrás YouTube, todas las implicaciones normal? No, 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 puedo ver cosas que los demás no pueden tener. ¿Pero qué dices, Ana? ¡Estoy de locos! ¡Anda, mira, por ahí vienen! Vamos aquí, tengo una comida. Toma bebida. Esperad, esperad, esperad. Dejarla tranquila, lo ponemos por aquí y que se lo coma cuando quieras. Ostras, se nota que tiene hambre, ¿eh? Pues sí que tenía hambre. Madre. Voy a contar sed. Es que llevo dos días sin comer y beber. Chavales, llevo un ratito hablando con ella y es todo súper raro. ¿Pero qué le pasa? Se llama Ana. Yo tengo una prima que se llama Ana, eso es raro. Que no, Eri, cállate ya, que pareces tonto. Que me ha dicho que perdió la memoria y lo último que recuerda es que salió de la truna de fútbol y le cayó un rayo en su teléfono móvil. Leo, ¿qué historia nos estás contando? Leo, esto no se lo cree nadie. ¿Queréis que haga una prueba? ¿Tenéis alguna caja con cosas dentro para hacer la prueba? Hombre, pues sí, yo tengo una caja donde tengo las baterías y eso, ahora traigo. A ver. Aquí dentro tengo objetos personales mías y a ver si adivinas lo que hay dentro. Os voy a hacer una demostración. ¿Qué es este truco de magia? ¿Pero qué es? ¿Pero cómo haces eso? Si no está abierta la caja, ¿cómo puedes ver lo que hay dentro? Comprobar si lo que hemos visto en el móvil está dentro de la caja. Pues chicos, ahora lo veréis por pantalla. ¡Lo mismo! ¡No! ¡Que me caiga el rayo en mi móvil! A mí no me hace gracia. Bueno, Ana, tú tranquila que seguro que todo esto ya se te pasará. Esto, chicos, me da muchísimo miedo. Pero, Ana, ¿tú ves cómo vas vestida? ¿Quieres que te consigamos zapatos y ropa nueva? Me gustaría, no sé si vas a poder. Vale, pero... ¿Tú de qué equipo eres? Pues la verdad que no lo recuerdo mucho. Lo único que sé me gustan todos los equipos. Quédate aquí, si quieres, tápate con algo que tengas. Y ahora te traemos zapatos y ropa nueva. Muchas gracias, niño Messi, pero no tengo ni manta ni nada. ¿Ah, sí? Pues ya verás ahora. Chavales, 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 chavales. Tenemos que ponernos manos a la obra, nosotros cuatro, y conseguir como sea una equipación de fútbol para ella. Así que pongámonos manos a la obra. Ana, nosotros vamos a por una sorpresa para ti. Quédate aquí y no te muevas. No, 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 yo no me muevo. Chavales, chavales, yo voy a ir a mi casa a buscar un pantalón que seguro que le encanta. Pues yo voy a coger una cosa que le va a encantar. Yo voy a coger una cosa que vamos a jugar todos y ella también. Pues yo voy a coger una camiseta de un jugador que está súper de moda. Así que, a ver si que sí, ¡equipo! ¡Tinta de moda! Dos horas después. ¡Lo tengo, chavales, vamos! ¡Yo también! ¡Aquí está lo mío! ¡Aquí está lo mío! Oye, chicos, si nos vamos a otro sitio que aquí hace mucho frío y seguro que ella también. Sí, sí, yo tengo mucho frío. Pues coge la mochila y vamos por el campo de fútbol, ¡vamos! Ana, pues hicieron los ojos que ahora uno a uno te doy nuestro regalo, ¿vale? Vale, Leo. Anda, ahora se riega ya. Ana, todo el mío primero. ¿Este pantalón? No sé, sí, 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 este escudo me recuerda mucho a mi familia. ¿Cómo que a tu familia? ¿Qué estás contando? Sí, 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 lo que oyes. ¡Mas y llamo! ¿Cómo? Ana, cierre los ojos, que ahora me toca a mí. Ana. ¡Hola, qué guapada! Muchas gracias, Eric. El nuevo balón de la liga. Eric, ¿qué sacas tú? Bueno, ahora es el regalo de mí y el Leo conjunto. Venga, ahora la de tres se lo sacamos, ¿vale? Un, dos y tres. ¡Ostras! Este escudo me recuerda mucho que mi padre va a jugar el año que viene ahí. Mbappé, ¿no? No sé qué decir, mi gente. Esto es muy raro. ¿Esto es real? No puede ser real. Mbappé, no lo sabemos. Me duro mucho la cabeza, estoy muy mareada. Creo que me voy a desmayar. Bueno, bueno, ya pensaremos eso, así que toma gana, tu regalo. ¿Te gusta? Sí, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Luquitas. Ah, ya. ¿Has escuchado? Luquita, si solo te llamas María, sí. Como ves, tú María se va a enfadar, pero bien. Bueno, pues Ana, hasta aquí han llegado los regalos del tienda Yaman. ¿Te han gustado? Sí, sí, hacía tanto tiempo que no estaba tan contenta. Chicos, merci a todos. Pero, ¿hablar francés, tú? Ostras, creo que mi familia es francesa, pero me duele mucho la cabeza. Mejor no hablemos. Unos momentos después. Bueno, ya has comido, has bebido y tienes ropa nueva, ya estás contenta, ¿no? Sí, sí. ¿Pero por qué vas con la Comisión del Madrid, el pantón de PSG? Porque me gusta mucho este escudo. Pero tengo mucho frío, así que me voy a poner mi chándal. Bueno, parecerá que, como ha dicho antes, Mbappé con el PSG, que es su actualmente equipo, pero se irá al Madrid, no sé, no es que no entiendo nada. Anda, Leo, no digas tontería. Es imposible. Mira, como eres la nueva, te dejamos escoger a qué quieres jugar. ¿Echamos una rápida? Vale, pues a mí me parece bien. A mí también. Pues a mí también. Oye, Yago, Leo, ¿querís jugar una rápida? Vale, si tú quieres, sí, porque eres la nueva. ¿Qué parece si me meto yo primero? Vale. Vale. A la vuelta. Yo tercera, Juan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nic! ¡A ver! ¡La lucha! ¡A ver la calidad de la lana, ojo! ¡Uy! ¡Metería rápido, Yago! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Qué malo! ¡Para adentro! ¡Casa! ¡A la lucha! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué malo, puta! ¡Uy! ¡Dale, ya, vaya! ¡Dale, corre! ¡Qué malo! Niño, Messi, es el mejor día de mi vida. Estoy jugando con mi ídolo. ¡Ah, que me conoces por YouTube! ¡Claro, y quién no! Y, por cierto, no os perdéis ningún vídeo, que se vienen vídeos buenos. Ana, ¿te lo has pasado bien? Pues claro, pero ya os vais. Pero me quedo solo aquí a dormir otra vez. ¡Pobrecilla, Leo! ¿Cómo la vamos a dejar aquí? No, 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 no la podemos dejar aquí, pero ¿a dónde la llevamos? Es que en mi casa ya hay más camas. No, tranquilo, ya me la llevo yo para mi casa. ¡Olé, ese leor es un máquina! Bueno, Ana, coge tu mochila y tus cosas de aquí que tengas por aquí y que te vienes a vivir a mi casa de momento hasta que encontremos alguna casa o quién es tu familia. Muchas gracias, Leo, eso es mejor. Así que venga, el juez tú y el juez. Leo, eres muy generoso con todo el mundo. Nada, Luca, es que siempre hay que hacer lo que nos gustaría que nos hicieran. Eso está muy bien, Leo. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí me despido con Ana y con todos los chicos del team. Ya sabéis, si os ha gustado este pedazo de vídeo, suscribiros y darle like y activar la campanita. Así que ya sabéis, yo lo ha dicho la Ana, así que nos vamos a poner a mi casa, ¿no? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gracias!